Bueno, pues a mí me gustaría compartir con vosotros la experiencia que estamos viviendo en el Colegio Salesiano de la Trinidad, sobre todo en la parte que más me toca a mí, que es la formación profesional y en concreto la formación profesional básica. Estamos contando con unos alumnos y unas alumnas que están viviendo una serie de situaciones que hacen que no tengan un rendimiento bueno a nivel académico y que les cueste integrarse a nivel social. Bueno, me llamo Adrián Lora, llevo poco tiempo en este instituto y la verdad que he cambiado muchas cosas. Hola, me llamo Juan José, vengo de otro instituto. En ese instituto iba pésimo en los estudios, no asistí al instituto. Yo soy Ángela y estoy en la ESO en este instituto. Soy del barrio de La Corsa, que pertenece a uno de los barrios más conflictivos de Sevilla, pero en mi opinión a mí me encanta mi barrio y no es tan malo como lo pintan. Aquí me ha cambiado la vida totalmente. Te acogen como si fuera una familia. Es como tu casa. Estudia, te enseñan, te quieren y te ayudan en todos los problemas que puedas tener. Puedes hablar con cualquier persona que siempre va a tener un minuto o el tiempo que tú quieras para hablar con él y contarle tus problemas. Cuando estaba en el antiguo instituto no hacía nada, no iba, no estaba motivado. Y desde que entré en el instituto pues ha cambiado todo. Soy Daniel Del Amo y vengo de otro instituto que no me iba muy bien, la verdad, porque allí aparte de que no me gustaba ir, tampoco hacía mucho allí. En el antiguo instituto nadie me apoyaba, nadie daba nada por mí. Y ahora tengo gente que está detrás mía para que no baje los brazos y pueda sacarme esto. En el colegio pues me siento muy bien siendo una mujer. Es igual que siendo un niño. Aquí me transmiten que yo tengo que dar para recibir. Yo me siento aquí muy bien, muy acogida y estoy muy a gusto. Yo antes siempre era el último y ahora soy el primero, por así decirlo. Y es que me gusta ser primero, sinceramente. Y aquí en Los Celestianos no es solamente instituto. También me ayudan con la calle porque yo he tenido problemas en la calle, he podido refugiarme con chamorro, por ejemplo. Y son cosas que se ven y que se les coge en cariño. No sé muy bien lo que quiero hacer el día de mañana. Quiero algo que me dé dinero, pero la verdad, porque sé lo que es pasar malos momentos con el dinero y no quiero que nunca más nos falte de nada a mí ni a mi familia. Son alumnos que vienen y alumnas que vienen con muchas heridas. Son alumnos en los que no han creído en ellos, en los que no se les ha prestado la atención que ellos necesitaban. Y entonces, bueno, pues aquí encuentran otra forma de educar, una forma al estilo de Don Bosco donde ellos que eran los últimos en esos institutos, aquí son los primeros. Ahora estoy un poco más desmotivado, la verdad, pero me ha ido bien en el primer trimestre, pero no sé, muchos problemas de mi familia, problemas afuera y una poca de cosas, la verdad. Y no solo nosotros los queremos, a nosotros nos llega su cariño. Lo que veo también es algo diferente de otros institutos, que aquí hacemos más fiestecillas y cosas de esas, pero esos son por algunos días, como el día de Don Bosco con la barbacoa. Eso me gustó a mí un montón, porque fue un día de relajamiento para que nos conociésemos más los alumnos y pudiésemos estar tranquilos ese día. Y me gustó, lo pasaba muy bien, la verdad. Aquí estamos en la fiesta de Don Bosco un día más, celebrando un baile, sube las manos arriba. Suerte aquí encontrarse con personas maravillosas, ¿no? Personas de FP. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando el día? Bien, de lujo. Muy bien. Todo gracias a Don Bosco. Para ustedes, ¿qué representa? ¿Para ustedes qué es Don Bosco? Para mí, por ejemplo, una salvación, porque no tenía nada y gracias a esto él me lo ha ofrecido todo. ¿Qué representa Don Bosco? ¿Para ti qué es Don Bosco? Para mí, Don Bosco es mi segundo padre. ¿Tu segundo padre? Sí, mi segundo padre. A ver si el día lo respeta, ¿no? A ver si podemos pasar un gran día, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Pues la verdad que muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho porque hacemos deporte entre todos. Como estamos todas las clases juntos, pues te lo pasas súper bien porque estás de cachondeo, te diviertes sobre todo y uno un poquito a la clase. Entonces, bueno, pues es una forma de trabajar donde no nos importa solo lo académico, nos importa muchísimo la persona, ¿no? La pastoral me aporta una buena relación, confianza con las personas y no ser tan cerrado conmigo mismo. A ver, Don Bosco no le gustaba dar de lado a nadie y yo creo que los profesores en ese sentido son igual porque, aunque no es mi caso, pero hay gente, por ejemplo, que a lo mejor no llega a estar todavía motivado del todo y los profesores no lo dan de lado como hacía en el instituto. Los profesores, pues, están encima de él, lo motivan, lo apoyan y eso es lo que pienso. Son chicos que, no solo la FBB, pero sí son chicos que vienen también con un consumo de cannabis en concreto bastante alto. Son chicos que algunos están incluidos en procesos judiciales y nosotros a eso no le damos la espalda. ¿Tú, por ejemplo, quieres seguir con el lápiz ahí, no sé por qué? ¿Tú quieres seguir ahí o tú te lo puedes quitar? Te lo puedo quitar, pero ya está. Gracias. Tío, Dios mío, el lápiz aquí no... no para nada, él no me va a cortar la oreja. Pero al final le has hecho caso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Me me han pillado. Para nosotros la asignatura vida es importante, entonces, bueno, no le podemos dar la espalda a eso y en esos momentos donde están también muy solos, intentamos acompañarlo. Soy David García y estoy aquí en la Basílica en nuestro momento de paz y tranquilidad después de dar los buenos días. Y nada, yo llevaba un año y algo sin hacer nada, gracias a los salesianos y a todo el equipo. Estoy aquí ahora mismo en un curso estudiando y gracias a Dios pues va bien. Aquí trabajamos todos, la fe, la forma de ser. Hola, yo soy Anthony y estoy aquí en los salesianos haciendo una formación y yo estoy en un centro de menores. Aquí en los salesianos me han brindado la oportunidad de poder hacer un curso formativo y en verdad desde que lo he empezado estoy muy contento. Me siento muy bien, me siento en familia, todo me cae muy bien en verdad. La verdad, siempre por las mañanas damos los buenos días, la verdad que es una de las partes más importantes del día porque es donde siempre aprendemos algo nuevo, siempre nos llevamos una moraleja de eso y siempre se aprende algo de eso y en las clases igual, siempre nos enseñan muchas competencias, nos enseñan la fe a nunca rendirnos, a siempre aprender cómo manejar las situaciones y en verdad estoy muy contento desde que he empezado y espero seguir aquí y seguir haciendo las cosas bien. El trabajo que estamos haciendo, pues como se estará haciendo en otros muchísimos centros, está siendo mágico, estamos viendo resultados muy bonitos porque se ven en la sonrisa de los chavales y por supuesto en su día a día, cómo van mejorando. Para mí Don Bosco fue un luchador en el sentido de que siempre estuvo ahí para los jóvenes y nunca dio que esos jóvenes se diesen por vencidos y que siempre estuviesen motivados. Y bueno, creemos que es fundamental unir tres pilares, que es la calle, la familia y la escuela. En esa línea estamos trabajando y en esa línea la verdad que os invitaría a que no le diéramos la espalda. Yo soy Arba, tengo 17 años, yo me he pegado dos años sin estudiar, yo me quise salir del instituto y nada, gracias a Dios pues yo estoy aquí en una clase de peluquería, nos ha tocado una profesora muy buena y pues todos los días nos enseñan cosas nuevas. Muchísimas gracias al instituto en sí, que son súper buenas las personas. Nunca nos ha faltado amor. Yo llegué aquí con los 7 años en un barco con mi amigo y ya yo era de chico y me monté en un barco y yo mi amigo y ya... Pero sin permiso. Sin permiso, sin nada. En el instituto no hacía nada y prefiero aprovecharlo y todo. Y aquí está muy bien. Lo que me ha llamado la atención es que la iglesia es muy grande, la invierte, la geste. ¿Verdad no? Estaba con una droga también. ¿La nicotina que llevas? ¿Cree adicción? Sí. Yo antes siempre era el último. Y ahora soy el primero, por así decirlo. Y es que me gusta ser primero. Dios es todo y todo lo que tú vas a pedir te lo va a dar. Ahora es cuando más se necesita Don Bosco, más se necesita que dé a la gente, a las personas, a los chavales y que se den cuenta que los queremos.